Los últimos giros en Le Mans han sido una auténtica fiesta para los Porsche en las categorías GT. El 911 número 92 de Kevin Estre, Michael Christiansen y Laurence Van Thor, se llevaba la victoria en la categoría grande, en la GT Pro. El Porsche Pink Pig ha estado fenomenalmente secundado en el podio por el 911 RSR número 91 de Jean-Marie Bruni, Richard Litz y Frederic Makowiecki. En GT Amateur inconmensurable, a la par que incontestable, la victoria para otro Porsche, el de Proton Racing con Christian Reed, Matt Campbell y Julian Anlauer. El otro Porsche Proton se quedaba a las puertas del podio. En LMP-1, victoria para Fuerza. Fernando Alonso con Nakajima Ibuemi. Mientras que en LPM-2, Jean-Éric Bernier se llevaba el triunfo. Y hasta aquí el Le Mans 2018, a la vuelta de la siguiente curva. ¡Hola, Le Mans 2019! ¡Hola, Le Mans 2019!